La diversidad cultural, ambiental y territorial representa un patrimonio invaluable para la humanidad. Preservarlo y consolidarlo implica una formación nacida desde las raíces y necesidades de su gente a fin de tener mejores oportunidades para todos y todas. Huracán, respondiendo a tus necesidades. La Universidad Huracán surge como una reivindicación histórica a la demanda de la población costeña de un sistema de educación superior que responda a sus particularidades socioeconómico, educativo, político y cultural. Es importante mencionar también que esta universidad o todo este proyecto político y educativo inició aquí en la ciudad de Brooklyn. Encabezado por el ideólogo principal de este proyecto, al Dr. Rui Huppertiller. Y donde estaba el Dr. Henry St. O'Meer, que en paz descansa, el Dr. Alfredo Arana, que en paz descansa, la profesora Mirna Viales, que también en paz descansa, donde estuvo el Dr. Hudson, Ms. Merlin Farms, donde el Dr. Alfredo Cordero estuvo en mi persona y Deborah Hudson. Estos fuimos los primeros que iniciamos este proyecto. Después se agregó la Mirna Cunningham y Albert Sinclair. Cuando Huracán abrió sus puertas, lo hizo en Blufel, en el territorio de las minas y en Bilo y Puerto Cabeza. La Huracán es miembro de una red de universidades indígenas interculturales a nivel de Latinoamérica. coordinamos la red. Este recinto, por ejemplo, desde su vicerectora ha trabajado en módulos de ciudadanía intercultural que están publicadas y que han aportado precisamente a la discusión de la interculturalidad a nivel de Latinoamérica. Huracán, comunitaria intercultural, ayudando en los procesos que conllevan al fortalecimiento del sistema autonómico regional. Formando hombres y mujeres con conocimientos, capacidades científico-técnicas y actitudes humanistas. Por bienestar, oportunidad, respeto para todos y todas. Huracán es tu respuesta. ISE EIF IEPA IEPA SEIM IMPRADEC CESAB IREMAdes Lo que aprendió Huracán es mucho. Primero, fortaleciendo la identidad, contribuyendo con la autonomía y fortaleciendo la identidad de desarrollo social, económico y político de la región autónoma atlántica sur de Nicaragua. Aprendí a convivir entre compañeros, a trabajar en equipo. Aprendí la parte social que tengo que ver por mi comunidad, por mi universidad, tengo que ver por mi región. No solo es ir a una aula de clase que el profesor te esté enseñando, también uno aprende a ser autodidacta, es decir, uno aprende a buscar la información por su parte, a estudiar por su parte y aprende habilidades y destrezas que te ayudan para la vida, no solo en la universidad, sino son habilidades que te van a ayudar como profesional y como persona. Huracán nos ha enseñado a compartir con los diferentes grupos étnicos, a saber cómo convivir entre nosotros mismos sin distinción de etnias y vivir armónicamente. Siempre me ha ayudado lo que he aprendido ahí en Huracán, porque siendo yo extranjera, llegar a la comunidad para llevarla al desarrollo, pues digamos, eso es imposible desde afuera. Entonces, de lo que he aprendido es eso, pues, de cómo comprender a la comunidad. De esa manera, pues, logro que me acepten en primer lugar. Y así, pues, de poco a poco, pues, podría ir entrando a la comunidad y no un desarrollo de afuera, sino que, como decir, estimular, pero no de afuera imponer el desarrollo, sino que, pues, realmente la comunidad tiene que crecer, ellos mismos tienen que decidir. Pues, en ese sentido, yo creo que me ha ayudado mucho por lo que he aprendido. Si no hubiera estudiado en Huracán, creo que jamás he entendido esa visión. Y quiero hablar con ustedes sobre cómo es importante que es importante tener estudios. Usted puede siempre tener diferentes tipos de talentos. Usted puede ser un cantante, usted puede ser una modela, usted puede ser una actriz, usted puede ser cualquier cosa que quieras. Pero es siempre tan importante tener estudios académicos. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que puedes asegurar un gran futuro para ti, para tu familia en el futuro. Porque quizás, quizás, no tienes una esposa, o una esposa, o un niño, o un niño, pero, en algún momento, en tu vida, lo harás, y necesitas asegurar tu futuro. Y, ¿por qué deberías estudiar en Huracán? Porque la Universidad de Huracán puede darte esa ayuda, so that you can become what you want to be. No solamente tienes que pensar cuál es la universidad. Huracán es la única universidad que realmente han venido trabajando directamente con la comunidad. Para fortalecer una autonomía, necesita fortalecer con todos los derechos de identidad como costeño. Huracán, aquí está. Por favor, Huracán está más cerca de ti y más cerca de nosotros. Única. Con Huracán podrás aportar a los cambios sociales, ambientales, educativos, culturales, políticos, económicos y de salud. Transformate y transforma tu realidad. Haz de este mundo más ameno, solidario y con mejores oportunidades para tu comunidad. El éxito está hoy contigo. Huracán.